¡Competidores! ¡Estamos listos! Iniciamos en 3, 2, 1, Calle 7. Y arranca la escalera invertida por parte del equipo amarillo, el chico de los deportes extremos y motociclista, Luigi. Y por parte de los rojos, el de la construcción, Daniel. Rápidamente vienen demostrando que son competidores sumamente ágiles en esta competencia por los primeros 100 puntos en la tarde de hoy, cuando Daniel empieza la delantera del equipo rojo. Así es. Y en la escalera invertida para poder bajar, lo que tienen que hacer los competidores es venir en cualquier posición que no sea invertida justamente. Cuando están de bajada no pueden venir de frente hacia la escalera. Eso es sumamente importante para su seguridad. Vemos cómo ya Luigi parece tener parte de la competencia y el equipo rojo parte por delante. Este equipo rojo que en el día de ayer perdió por barrida. Hoy tratan de reivindicarse y están con todos, con sus miembros. Ahí vemos entonces la pelea guerrida por parte de Catiana y también de Ana. Mucha velocidad en este momento, señoras y señores. Ya Ana está de vuelta. Catiana también. Mucha fuerza en las diferentes extremidades. Karen, oye, mucha velocidad. Definitivamente, Marco, esta es una competencia de mucha fuerza y de mucha precisión por cada uno de sus competidores. Cuando Ana ya toca la campana, Ana es una competidora que a mí me sorprende muchísimo a pesar de su tamañito que tiene. Es sumamente fuerte y ya regresó para los rojos. Y vemos que Karen Santamaría con su sonrisa ya llega y toca la campana. También para los amarillos recordemos que en la tarde de hoy tendremos otro nominado que acompañará a Gio, acompañará a Emilio, a Andrés y a Mandy que fue nominado ayer. Y estos nominados se enfrentarán mañana y tendremos el primer eliminado de la competencia cuando ya Mario toca rápidamente por los rojos. Así es, vemos como Miguel entonces trata de meterle agilidad y precisión al equipo amarillo. Ya vemos como la bicampeona me parece que es la que está en la estructura por parte del equipo rojo y va saliendo por parte del equipo amarillo. Mónica, mucha velocidad, se necesita coordinación de extremidades. También mucha fuerza. Vemos como Mónica parece estar en posición para rebasar a la bicampeona y cae. Mónica cae. Lo que tiene que pasar en este momento es que tiene que regresar. El ímpetu de Mónica hizo que cayera de la estructura. Paola tiene que regresar. Olvidó su bandera. En este momento se está poniendo muy reñida la competencia, Mario, porque vemos... Marcos, porque vemos en este momento como Mónica no se rinde. Le fue muy bien el primer tramo de la competencia, pero su caída la retrasó un tanto. Y ya vemos a Paola que está en punto de vuelta. Mónica que ha sido una competidora constante y siempre lo hace bien en las competencias. Tuvo un par de problemas, Ramiro, es que el ambiente hoy en calle 7 ha cambiado. Hoy tenemos público. La emoción se siente. Aquí se escuchan las barras apoyando. Los chicos están dando el todo por el todo como todos los días. Y vemos también por parte del equipo rojo que ya... Bueno, los amarillos ya Mónica toca un poco frustrada al final. Mientras que por los rojos tenemos a Daniel nuevamente en su segunda ronda. El capitán Gio dándole indicaciones por una esquina y Patrick para los amarillos dándole indicaciones a Luigi que está tratando de recortar esa distancia, Ramiro. Así es, así es. Luigi ya viene de regreso. En este momento Daniel también lo hace. Toca con sus dos pies. El cubo ya está de vuelta. Esta es una competencia bastante complicada y difícil. La posición invertida que la escalera hace que la subida a la misma sea muy complicada. Vemos como ya en este momento entonces va Ana por parte del equipo rojo y Karen por parte del equipo amarillo. Señores, ya vimos hace un rato que las distancias se pueden cerrar en cualquier momento. Están empatados, encampanadas y todo puede pasar en esta competencia. Ya Ana tiene su pañuelo. El equipo rojo sigue cabalgando en esta competencia. Pero Karen está por regresar. Yo vi como Karen hace un rato, Marco, en la primera pasada, fue muy rápida al subir la escalera, pero le costó más bajar. ¿Ok? Eso puede ser por problemas de vértigo. De pronto la altura puede estarle afectando. Y ya vemos como Ana está de vuelta. Mientras tanto Karen, con su sonrisa de siempre, está de regreso para tratar de completar el circuito, Marco. Ella va muerta de la risa, no importa que va un poquito más atrás, pero ella va contenta. Ramiro toca la campana y tenemos a Mario por los rojos que está haciendo el trabajo. Está haciéndolo rápidamente porque los rojos ayer perdieron todas las competencias. El amarillo dio la primera barrida en esta temporada de Calle 7 y los rojos no parece que quieren permitir que eso vuelva a ocurrir. Y sale la bicampeona, ganadora en Paraguay, ganadora en Ecuador, Paola, rápidamente. Mientras que por los amarillos viene regresando el chico de parkour, Miguel. Toma la campana Miguel en este momento y Mónica está saliendo por parte del equipo amarillo.